En la esquina a la izquierda Hola niño, adiós Adiós, adiós, que le va a dar dulces Que le va a dar dulces a los niños Ahí está la niña, que le quiere dulces Los que van a ir derecho por allá, pues, listo ¿Se quieren ir con ellos? ¿A dónde arrancamos? Sí, a dónde arrancamos Sí, ahí llegamos Venimos para teniendo la demoya por Siloé Rumbo a la horqueta Con el saludo para la Jasta Fuerza, Fuerza Anís ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!